¡No! ¡Pero no haces pe... no! ¡No! ¡Pero! ¡A la de tres hay que saltar! ¡Hay que saltar! ¿Saltar? ¡Uno! ¡Saltar! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Te saltamos! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Más! ¡Juntos! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Se hizo las perras! ¡Y punto! ¡Y Macri todo! ¡Se llevaron con una voz! ¡Los mofas! ¡Qué divertido!